Primer miércoles de eliminación en la Casa de los Famosos Colombia y se vivió de la siguiente manera. Sabemos que los nominados eran La Segura, Julián Trujillo, Alfredo Reyes, Sebastián y Camilo Pulgarín. En esta oportunidad vimos cómo La Segura fue la primera en abandonar el cuarto de eliminación con un 31.41%. Regresó a la casa muy emocionada. Seguida de Julián con un 24.40%. También regresó muy feliz a la casa. Luego era un momento muy tensionante, pero Alfredo Reyes con un 19.43% reingresó de nuevo a la casa. Luego se quedaron Sebastián y Camilo Pulgarín. Sebastián le ganó a Camilo por un poco de porcentaje. Porcentaje, porque Sebastián no tuvo el 14.22% y vimos que Camilo el 10.54%. Así, Camilo Pulgarín se convierte en uno de los eliminados de la Casa de los Famosos y además de eso no pudo ser parte del top 10. El que está sorprendiendo es Sebastián Zongo Zorongo se coló al top 10 de la Casa de los Famosos Colombia. ¿Qué opinan ustedes?